Se ha anunciado una cosa muy importante para One Piece y es que por primera vez en, creo que desde siempre, One Piece va a tener un parón gordo del anime, va a tener parón hasta abril de 2025, hasta abril de 2025, estamos en octubre, estamos al 13 de octubre, son muchos meses, son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 7 meses de parón, es un montón de tiempo, es un montón de tiempo y se va a dejar en pausa, eso, hasta abril de 2025, que como digo es un montón de tiempo, y es de decir lo primero de todo, lo primero de todo es decir que de nada, de nada, porque esto pasa porque gente como yo le metemos palos al anime de One Piece con que no tiene la calidad que se merece One Piece, porque One Piece se merece el mejor anime del mundo, como Dragon Ball me refiero, se merecen la mejor calidad de animación del mundo porque son los papás de todos, son los papás, One Piece, Dragon Ball, Bleach, esta gente, o sea, estas series se merecen lo mejor de lo mejor porque son los papás, eso es así, ¿vale? Entonces, gracias a gente como yo que le mete palos al anime de One Piece han dicho, epa, frenamos, frenamos para darle mejor calidad al anime, para trabajar mejor los capítulos, para trabajar un poco con más tiempo y para hacerlo mejor para que los capítulos sean legendarios. Noticia brutal, noticia brutal, noticia brutal, ya sabéis que yo no miro el anime de One Piece porque tiene muchísimo relleno, de hecho, casualidad que hace unos días subí un vídeo al canal secundario diciendo que no veía el anime por eso, ya sabéis que Oda me ve, que algunos se piensan ¡Oh, Zeira, que tú hablas con Oda, es una broma tuya! ¿Broma de qué? ¿Broma de qué? O sea, ¿broma de qué? De que yo hablo con Oda es broma. ¿Broma de qué? Pregunto. ¿Broma de qué? Esto es... Oda vio mi vídeo, me habló y me dijo, bro, tienes razón. Me dijo, bro, además. Me dijo, tienes razón, tío, tienes razón. Y habló con la productora, tal, 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 tal. Parón. Parón, ¿es así? Parón, ¿es así? Y ya está. Lástima que para dentro de siete meses estaré bajo tierra. Eh, a ver, son siete meses en los que hay parón del anime y para mí es una noticia espectacular porque creo eso, que One Piece se merece el mejor anime posible y hay mucha gente que está... Yo he visto gente enfadada, eh. He visto gente enfadada de los que siguen el anime semana a semana de, oh, ¿ahora qué voy a hacer? Tal, no sé qué. Porque no leen el manga. Bro, pues léete el manga, coño. Cierra la boca, léete el manga, cállate. Una puta vez, tío. Léete el puto manga, coño. Cierra la boca, la madre que te parió. Será por capítulos que tienes para ver. La madre que te parió. Entonces, hay gente un poco picada, en plan, ay, bueno, es que ahora no avanzará la historia. No avanzará allí, el manga sigue. El manga sigue, no te preocupes, que sigue, que sepamos. Luego, a lo mejor, bueno, a saber. Pero, bueno, hay gente un poco... Hay gente un poco picada. Luego también hay gente que dice... No, no, Cierra, que el anime de One Piece no tiene relleno. Que eso es, bueno, entre a Rosa. Bueno, a ver, tú eres un pedazo de sinvergüenza. Tú eres un pedazo de sinvergüenza. Porque hasta ahí todo. Yo he visto, por ejemplo, el capítulo de Luffy contra Luchi. Que estuvo muy bien y que es un capítulo que, oye, que está muy guapo y qué tal y no sé qué. Hasta en ese capítulo había relleno. Hasta en ese capítulo había relleno. Y en ese capítulo me dijeron que eran de los que menos tenía. O sea, imagínate, imagínate. Vamos a ver, seamos serios, por favor, seamos serios. Pero de mientras, de mientras haya este parón, van a hacer una cosa. Y es que van a hacer una reedición del arco de la isla Gyojin de One Piece. Que se transmitirá desde el 27 de octubre de 2024. Es decir, ahora en una o dos semanas empezará el anime de One Piece de la reedición de la isla Gyojin. Han elegido el arco de la isla Gyojin para hacerlo. Y lo van a, digamos, hacer con mejor calidad. De hecho, mirad, porque, si no voy mal, han enseñado imágenes. Si no voy mal, han enseñado imágenes. Me acaba de aparecer una maquima en ropa interior, por lo cual estoy dándole like al post. No es broma. Han aparecido unas imágenes. Mirad, aquí está, efectivamente. Han aparecido unas imágenes, mirad, de cómo se veía antes y cómo se va a ver ahora. Que, básicamente, han metido, por lo visto, un par de filtros, han rehecho algunas escenas y tal. Creo que no es una reedición al 100%, por lo que he visto que ponía aquí. Que era imágenes remasterizadas, filtros visuales de One. O sea, lo de filtros, exactamente, pues no sé a qué se refiere. Pero bueno, vemos que el cambio es bueno. O sea, el cambio es bastante bueno. Bueno, me parece algo muy positivo. Se ve muchísimo mejor y mucho más atractivo para la vista todo esto. Ahora, he de decir que esto a mí me asusta un poco. Y me parece raro de pelotas. Lo primero de todo es que me raya que hayan elegido la Isla Gyojin. ¿Por qué la Isla Gyojin? O sea, ¿por qué de todos los arcos que tienes para hacer, eliges la Isla Gyojin? ¿Por qué no Dres Rosa, por ejemplo? Mira, de hecho lo están diciendo. ¿Por qué no Dres Rosa, que es un arco que tiene una infinidad de relleno? ¿La animación es bastante pocha? ¿Por qué no la Isla Gyojin? O sea, ¿por qué no Dres Rosa? Entiendo que a lo mejor por tiempo de que el escuadrano va a mejor hacer esto por cantidad de capítulos que Dres Rosa. Puede ser, puede ser. Te lo puedo comprar. Es uno de los arcos antes de que empiezara a trabajarse más la animación de One Piece. Te lo puedo comprar, ¿vale? Te lo puedo comprar. Sí, para empezar con el nuevo mundo, ¿no? Supongo, porque claro, viendo estas imágenes dan a entender que también va a estar el Return to Sabaody. Es decir, que va a estar esto más la Isla Gyojin, directamente. Lo puedo entender, pero... ¿Por qué hacen un remake ahora de... Bueno, una remasterización más bien, ¿no? Un remake, parece una remasterización más bien. Del anime de la Isla Gyojin, cuando se está trabajando el de One Piece, que es el proyecto este de rehacer el anime de One Piece. Porque, si no lo sabéis, está trabajando, Wit Studio está trabajando para rehacer el anime de One Piece. Haciendo un remake, haciéndolo desde cero, trabajando los capítulos. Se supone que va a ser, pues, más corto, más breve, más trabajado, sin relleno, con una calidad espectacular. Eso es lo que se supone que va a ser. Entonces, ¿para qué hacen esto de la Isla Gyojin cuando se supone que el proyecto de One Piece va a empezar el año que viene, creo yo? Y va a empezar ya directamente, como mínimo, con el East Blue. Y en un par de años, a lo mejor, depende del trabajo que lleven, van a estar la Isla Gyojin. Y va a ser un arco que, a lo mejor, yo qué sé, me refiero a la Isla Gyojin, si se ponen a hacerlo, que en seis años, cinco años, pueden estar en la Isla Gyojin, los de Wit Studio. Y vamos a tener ya, hace seis años, que es un periodo muy corto de tiempo en lo que es animación, teniendo un arco que ya está remasterizado otra vez. Entonces, es raro, tío. O sea, no sé por qué han elegido esto. No sé por qué han elegido esto. Puedo entender por qué están haciendo esto de One Piece ahora y tal, y por qué meten esto. Yo la idea que tengo es, es algo que llevo diciendo mucho tiempo que iba a pasar, y era que cuando acabara Wano, yo tenía la teoría de que cuando acabara Wano coincidiría con el estreno de Dragon Ball Super, la nueva temporada animada. Pero bueno, si no lo sabéis, ha habido lío en Dragon Ball, no solo por la muerte de Toriyama, sino porque la persona que tenía los derechos del anime y de los productos tal, un lío que te cagas. Pero bueno, que no se ha podido hacer el anime todavía por eso, por tema de derechos. Entonces, han esperado, digamos, a la salida de Dragon Ball Daima, porque Dragon Ball y One Piece los hace la misma casa animadora que estoy. Entonces han esperado la salida de Daima para tener un tiempo de, ¿cómo se dice? De sacar dinero. De hecho, si calculamos los capítulos que van a salir y lo que va a durar, creo que más o menos encaja. Daima creo que eran 21 capítulos, creo, vamos, creo que eran 21 capítulos de Daima. Y luego se supone que Drago, o sea, que esto de la isla Gyojin, creo que iba a ser, esto también unos 21 capítulos o algo así, se suponía, o algo por el estilo. Entonces, como que más o menos va a coincidir la salida de Daima con el tiempo que va a parar One Piece. Entonces, son 21 capítulos, si no me equivoco, de este remake, ¿ves? Y entonces parece que, si no me equivoco con los datos, coinciden. Entonces, obviamente van a esperar y aprovechar Daima para sacar dinero que no interfiera con One Piece. Y de esta manera poder trabajar lo necesario para darle el tiempo necesario a One Piece y seguir embolsándose dinero como cabrones. Esto, obviamente, yo lo veía muy claro desde hace años, pero yo pensaba que iba a ser con la nueva temporada de Dragon Ball Super. Finalmente va a ser con Dragon Ball Laima. Me da igual, o sea, al fin y al cabo el producto es Dragon Ball, que es lo que le interesa, lo que vende. Y, a ver, a mí me parece una noticia muy buena, pero me sorprende esto del remake de La Isla de Ojin por lo de que se está trabajando ya un remake de One Piece. No lo entiendo. O sea, es algo que no comprendo. O sea, entiendo que es para sacar dinero, pero ¿por qué un remake de esto y por qué no han pensado otra cosa? ¿O han esperado a que se lance el de One Piece como proyecto de Wit Studio y lo lancen durante ese tiempo equivalente que quieren descansar? Me refiero, ¿podrían haber esperado que Liz Blue se hiciera? Haber metido Liz Blue en vez de este arco de La Isla de Ojin, haber descansado. Y cuando se lance la saga de Arabasta, que vuelvan a descansar, meta la saga de Arabasta remake y así pa 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 pa. Yo lo hubiera hecho a ese estilo, más o menos, ¿sabes? Entonces, a lo mejor los caps de La Isla de Ojin los tienen desde hace años. Esto, lo dudo, lo dudo. A ver, yo creo que lo tendrán desde hace un año o dos, pero no creo que sean muchísimos años, también te digo. Puede ser... Como tengo la garganta, eh, tío. Como si no, Dax, estuve enfermo ayer, como desde ayer. Puede ser que estén haciendo esto, porque los próximos capítulos vamos a ver algo importante en el manga referente a La Isla de Ojin. Puede ser, eh. Puede ser, es muy probable. Yo creo que es muy probable, o sea, igual nos van a meter algo en el manga importante de La Isla de Ojin. Y esto es una... Como un forchado o algo, y va a ser bueno para que los lectores del manga digamos, Oye, vamos a ver esto, tal, no sé qué, y le prestemos atención a algo. Puede ser, eh. Kurohige llevándose a Poseidón, sí, alguna cosa de estas. Algo que veamos y que nos haga poner un poco de atención en La Isla de Ojin, eh. Puede ser. Fuma más. No, 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 lo digo en serio. O sea, puede pasar que nos digan, En La Isla de Ojin, pa 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 pa, pasó esto. Y que luego vayamos a un diálogo de algo de allí y digamos, Hostia, aquí nos lo dijo, tal, no sé qué. Y ahora te quieres volver a ver esto para si encuentras alguna cosa más. O que se nos hable en Elbaf de La Isla de Ojin. Y que nos hablen de la creación o alguna cosa de estas. Que esto, recordad, que lo dirás en serio, pero que no. Yo os digo una cosa. En La Isla de Ojin está conectado el árbol Eva. Y en Elbaf está el árbol Adam. Cuidado. Cuidado con esto. Cuidado. Cuidado que vosotros lo tomáis a coña. Yo no me lo tomo a coña. Yo no me lo tomo a coña, eh. O sea, tenemos ahí en Elbaf el árbol Adam. Y luego tenemos el árbol Eva en La Isla de Ojin. Cuidado con esto. Cuidado que vosotros lo tomáis a como que estoy de coña. Hacer una conexión entre esos dos árboles no solo es obvio que tiene que pasar. Sino que es muy fácil de hacer. Cuidado a ver qué pasa con esto, eh. Cuidado con esto, eh. Y en Fire Punch. En Fire Punch había un árbol. Esta gente sabe cosas del manga con tiempo de antelación. No sería tan raro. De hecho, es que coño, el animador de Wano dijo, Caido no será el último villano que veremos allí o no sé qué. Y no será el último villano que veremos en Wano. Luego vino Grimble. O sea, de hecho, hasta hubo cosas como que se sabían ellos. A mí me parece una cosa lógica y que por eso habrían elegido a La Isla de Ojin y en este momento. ¿No? Para mí, el hecho de que se cuadren las fechas y tal podría explicar incluso parones raros que había en el manga de One Piece. Acelerones para que cuadrara la fecha con esto de llegar a Elbaf, que nos enseñen algo. Yo diría que ahora estamos en el 1129, el último del manga. 1130, 1131, 1132, algo de La Isla de Ojin va a haber. 1133 como mucho. Algo va a haber de La Isla de Ojin. Algo, 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 algo va a haber. Un comentario o algo así que a lo mejor nos incite un poco a ver esto. No me sorprendería, ¿eh? No lo digo en coña. Yo creo que es muy probable porque si... O sea, me explico. Mucha gente del anime, a lo mejor solo por no querer volver a ver esto. Si solo ven el anime, van a decir, no me voy a volver a ver esto y tal. Pero mucha gente que leemos el manga, que en la comunidad de One Piece es mucha gente, va a decir, oye, pues venga, me voy a ver esto. No me veía el anime porque ya tal. Pero bueno, ahora que están remitiendo esto y han hablado de La Isla de Ojin, venga, me apetece. Puede ser, puede ser. También te digo, me parece... Es que claro, es un arco raro para que haga un remake en el sentido de que no tiene muchas escenas épicas. O sea, ¿qué escenas épicas? O sea, de combate me refiero. Porque donde se la pueden sacar para hacer viralidades es en combates. ¿Qué combates hay aquí? O sea, de hecho es que aquí no hay ni combate. Hay Luffy destrozando a Jody Jones con el Red Hulk, que es el momento más así. Y ya. Y corta. No hay nada. O sea, no hay nada. Entonces, no sé. A mí lo que más ilusión me hace es ver cómo bajan, cómo bajan, cómo se escuchan a los reyes marinos hablar y todo eso. En plan, eso me parece guay. Y cuando salgan de La Isla de Ojin y se vean a las ballenas, justo tal. Eso es lo que más ilusión me hace y a lo que más atención le voy a prestar. Porque creo que es importantísimo para encontrar el One Piece, todo eso. Entonces, ahí sí que cuidado. Ahí sí que cuidado que pueden sacar algo, pero me sigue resultando raro. O sea, lo veo raro. Digo, ¿por qué? ¿Por qué La Isla de Ojin? ¿Por qué ahora? Ahora lo entiendo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si va a salir el remake, no se esperáis o algo, tío. Es raro, ¿eh? Se puede inventar el combate que quieran. Al ser bajo el agua pueden hacer cosas guapas. Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Lo pueden alargar sin que quede de relleno. Claro, esa es buena. Bueno, pueden alargar una pelea dos minutos y, yo qué sé, con Zoro y Jody Jones, tal. Es que, claro, la puta es que tampoco hay muchos combates, tío, porque tampoco hay muchos enemigos. Bueno, pueden aprovechar cuando los Moogies enseñan los poderes nuevos. Esa sí lo pueden aprovechar, que meten a todos los Moogies en la plaza y saca cada uno su ataque. Ahí sí, ahí sí que lo pueden sacar, ¿eh? Ahí sí que lo pueden sacar. Jody Jones. Ahí sí lo pueden sacar, ¿eh? Cuidado, con el Noah, con los reyes marinos. Joy Boy, de Joy Boy pueden enseñar algo, incluso alguna silueta. Cuidado, cuidado. Bueno, algo pueden sacar. Harán que boten las tetras de Nami, probablemente. Eso probablemente pasará. El destrozo del Monster Point. Veremos a Luffy, veremos a Chopper bailando así con el Monster Point, humillándose. Sí, sí, la verdad que va a estar guapo eso. Va a estar guapo. Oye, pero, yo qué sé, muy buena noticia por parte del anime de One Piece, la verdad. Yo no soy consumidor porque ya sabéis que considero que tal, pero después de esto yo sí voy a ver el primer capítulo, la verdad. Yo cuando vuelva al anime sí lo voy a querer ver. Voy a decir, venga, a ver qué tal, a ver cómo ha retornado esto. Y esto, el remake de la Isla Gyojin, muy probablemente me lo vea también, la verdad. Muy probablemente. Yo siendo que no lo veo por el relleno que tiene, muy probablemente me vea esto. Al menos un capítulo o dos, a ver qué tal, y luego si me gusta a lo mejor lo sigo viendo, eh. Ya veremos. Claro, y luego vuelve con lo mejor de Esket, porque se supone que lo último que ha salido es el Garpa Okiji en el anime. Entonces, es muy buen momento, eh. Vamos a comer bien estos tiempos los fans de One Piece. Hombre, en poco se anunciará una peli de One Piece. Esto no sé si lo sabéis. Lo he hablado con Oda y me ha dicho eso, que en poco, relativamente poco, se va a anunciar una peli. Quizás a principios del año que viene como mucho, ¿sabes? A principios del año que viene como mucho se va a anunciar una nueva película, ¿sabes? Película de la luna y no iremos en el canon. Bueno, entonces yo iré y cometeré un acto violento contra alguien, la verdad. La de God Valley, sí. Confía, confía, que vamos a ver God Valley. Confía, confía, confía. Pero eso, no sé, me ha gustado esto de One Piece. Muy buena noticia para el fan, la verdad. No sé si está en la línea fanática. Buenos días, tenemos que colocarle a la neighbour de она y no me ha gustado. Gracias.